Delegados de una decena de provincias cubanas y de ocho universidades, centros científicos y otras instituciones dedicadas a la innovación tecnológica, participaron en la ceremonia de las banderas en la Plaza de la Revolución de Bayamo, que dio inicio en Granma al evento TecnoGES 2018. Esta edición de manera muy especial acoge a 10 provincias cubanas, estamos hablando de 28 trabajos de investigativo, 77 de ellos de la provincia de Granma, algo que nos tienen muy contentos porque nunca antes Granma vio su propio TecnoGES como espacio socializador. Los participantes recorrieron emblemáticas empresas y fincas de la provincia de Granma en el municipio de Jiguaní, donde se aplica acertadamente la innovación tecnológica en función del desarrollo agropecuario. Un amplio programa científico debatirá en comisiones durante tres días el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el desarrollo local y otros temas. Estamos aquí ahora en la agropecuaria de Jiguaní, otro grupo que está en la genética Manuel Fajardo. Creo que es una manera muy interesante de comenzar. Bueno, ya el recorrido después continuará en la tarde hacia Manzanillo. Allí tendremos en la tarde de hoy la primera sesión científica para exponer los trabajos que hemos incluido en la sesión de innovación. Mañana 15 se estarán exponiendo en el Hotel Sierra Maestra aproximadamente 100 provincias, exactamente 98, en 6 comisiones también que completan el programa científico, que presenta básicamente trabajos de innovación. Organizado por el Centro de Innovación y Gestión Tecnológica de Granma, CIGEC, el gobierno y la delegación del SITMA, la decimocuarta edición del evento sesionará durante tres días en esta región oriental. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisset Márquez, Canal Caribe.